Señor Jesús, toma mi vida, es tuya, y haz lo que quieras con ella, que en tus manos será siempre plena. Palpita un corazón, pidiendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramenzado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada, es Cristo, es la herida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oh manantia divino, oh fuente de agua viva, oh santa Eucaristía, manjar rey. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa eucaristía. Amor de los manjares, ormullo de los ríos, esencia de las flores, canto es para ti, amor de los amores. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores. Amor de los amores.